Autoridades locales, estatales y municipales inauguraron este sábado las nuevas instalaciones del Banco de Alimentos de Zapotlanejo, que tuvo una inversión de 21 millones de pesos con recursos federales de la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, La Zagarpa. El Banco de Alimentos de Zapotlanejo atiende actualmente a 4.500 personas y se podría llegar a un total de 25.000 beneficiarios en los próximos años. El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, destacó que su administración, en coordinación con el gobierno federal y la Cruzada Nacional contra el Hambre, han logrado reducir la pobreza en el Estado, pero el reto para combatir la desigualdad sigue siendo inmenso. Aristóteles Sandoval señaló además que este tipo de proyectos deben contribuir al combate a la desigualdad social, ya que el dinero cada vez está en menos manos. Habla Aristóteles Sandoval. La desigualdad nos está llevando a que el gobierno sea un regulador y atienda esas necesidades que no va a poder atender un modelo económico que en mi punto de vista y en lo de muchos está fracasando. Modelo donde el grande se come al mediano, el mediano al chico y donde cada vez la riqueza la concentran menos familias y cada vez sigue creciendo la desigualdad y la pobreza. Por eso este programa es fundamental para generar equilibrios, para dotar de lo necesario, pero después con la política y con la visión de la Secretaría de Desarrollo Social es dotarlos de herramientas, de capacidades, de enseñar a la gente a que salga adelante. Señaló además que deben generarse oportunidades para que quienes viven en pobreza logren salir de ella. A que no herede la pobreza transgeneracionalmente, que el que nazca en pobreza no esté destinado a morir en pobreza. Esa es la política social que se está impulsando, no es dar. Es como juntos cooperamos para salir adelante, como juntos en la comunidad somos solidarios para que el más pobre pueda salir adelante y sus hijos todavía tengan mejores condiciones y oportunidades de vida. Por su parte, el titular de la Secretaría de Desarrollo Social, José Antonio Meade, destacó que el gobierno federal va en la ruta de combatir el hambre y enfrentar los retos de la pobreza. Sí nos falta mucho por hacer, sí tenemos muchos retos, pero atrás de cada evento como estos hay una razón para sentirnos esperanzados de que gobierno y sociedad vamos a tener capacidad suficiente para salir adelante y enfrentarlos con éxito. Y tenemos razones renovables, para tener esta esperanza cuando venimos a Jalisco. José Antonio Meade reconoció la labor del presidente del Banco de Alimentos en Zapotlanejo, Julián Becerra, del director del mismo Antonio Hernández, y de la encargada de proyectos de la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos Almendra Ortiz, ya que con su gestión de recursos y el seguimiento al proyecto para que se lograra la construcción de las instalaciones propias del Banco de Alimentos de Zapotlanejo, fue toda una realidad. A este acto también asistieron la delegada de Sede Sol en Jalisco, Gloria Rojas Maldonado, el secretario de Desarrollo e Integración Social de Jalisco, Miguel Castro, y el alcalde saliente de Zapotlanejo, Francisco Javier Pulido. Al concluir el acto protocolario, se realizó la bendición de las instalaciones. Señal informativa, Edgar Olivares González.